Difuminado, un título muy visual para una novela que tiene a su autor, el argentino Brian Breitz, con nosotros para conocer acerca de esta obra de literatura. Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un gusto, la verdad, y muy bien. Queremos conocer un poco acerca de esta novela, tu primera novela, Brian, una persona muy joven. Así es, tengo 32 años, la verdad, es mi primera novela. En la novela, siempre escribí, siempre leí muchos, desde muy niño, yo era ese típico habitual en las bibliotecas, y que llevaba a mi casa, porque como no tenía para comprar los libros, porque tenía una cierta posición económica muy baja, los llevaba, y esos eran mis amigos, porque como tampoco era muy social ni nada por el estilo, me dediqué también mucho al arte, por eso creo que mi primera novela fue relacionada con el arte plástico, sumado con la literatura, porque a mí me gustaba dibujar mucho, dibujo también hasta el día de hoy. Y esta novela es emotiva, es entrañable, es inspiradora, porque es de superación personal, en la cual el personaje principal tiene un sueño. Entonces vos sabés, Luis, que todos tuvimos un sueño de alguna u otra cosa, capaz el tuyo fuese de ser periodista, o hubo otro sueño, o el mío de ser escritor, o sea, tener otro tipo de sueño, o de otra persona, puede ser por ser futbolista, lo que sea. Y esos sueños a veces nos quieren tirar con onda para bajarnos como pajaritos. Y la verdad, nosotros somos los que tenemos que levantar nuestras alas, tenemos que expandirlas, tenemos que decir que podemos hacerlo porque lo sabemos hacer y porque tenemos las ganas de hacerlo. Y es muy emotiva. Las personas que la leyeron me dijeron que leyeron la primera página y se le cayó un lagrimón. Y eso la verdad que te enriquece el alma, te llena a uno como escritor, le llena el corazón de alegría, porque sabe que el mensaje que se quería llegar para el lector, se puede, se pudo llegar. Y estoy muy contento, muy contento, muy contento de la recepción de la gente. Contarle a la gente de qué región de la Argentina sos, cómo también está relacionado, me imagino, mucho el agua con la zona del norte argentino, esa imagen de la tapa, ¿qué significa eso? Sí, yo soy el Chaco, yo soy resistenciano, tengo una conexión con Corrientes porque yo estudié en Corrientes, yo me he recibido de abogado en la Facultad de Derecho de la UNA en Corrientes. Y en la tapa, que dicho sea de paso, en realidad es un cuadro que una artista chaqueña lo dibujó justamente para la portada, es del personaje principal, que es Mil Ciades. Está parado del otro lado del barandal, está parado del otro lado del barandal, mirando el ocaso, y mirando el ocaso con las palomas, yendo para el lado contrario. Se ve que, por lo menos de lo que interpretaron las personas que me dijeron sobre la portada, que es muy profunda, porque representa lo que la novela está en cada una de sus letras. Esa serenidad, esa mirada hacia adelante del pensar, porque el sueño, pero no solamente porque acá esto está reflejado en el primer capítulo, que él está por tomar una drástica decisión, porque si verán, los pies de él están del otro lado. No está parado adentro del puente, sino está parado del otro lado del barandal. Y esto, esto es lo que nosotros queremos representar, porque Mil Ciades llegó a ese punto de su vida, con 14 años, un joven, con muchos sueños, con todo un camino por delante, a tomar esa drástica decisión de quitarse la vida. Ahí vemos la mirada retrospectiva de cómo llegó a ese momento, cómo hizo para llegar a ese lugar. Y entonces ahí vamos a ver unos entramados de personajes, de todas las características, porque con cada uno de los personajes, la gente se va a sentir identificada.